Dos años, un mes y 11 días lleva de desaparecido el joven Daniel Alberto Ortega Sánchez. Qué terrible despertar a medianoche y saber que un hijo desapareció y no supimos qué pasó de él. Con la voz quebrantada, la madre de Daniel pidió a las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil agilizar los trabajos de investigación, los cuales llevan dos años estancados sin ningún resultado. Pero vemos que otros casos se resuelven y por qué el caso de nosotros lo han ignorado por mucho tiempo. Daniel Alberto desapareció a eso de las 4 de la tarde del 20 de mayo de 2019, luego de que le cayera una llamada al Messenger de su Facebook. Al día siguiente, encontraron el vehículo de su propiedad con una abulladura al lado del conductor. Estaba abandonado en las cercanías de una gasolinera en el Cantón Comalapa de San Juantal, Departamento de La Paz. Tengan un poco más de corazón, pongan esmero y entiéndanos. Ustedes también son padres, tienen hijos. Los padres de familia afirman que los investigadores que llevan el caso les comentaron que en los últimos días han estado ocupados en otras investigaciones, como el de Flor García, quien fue encontrada en la finca La Paz de Cojutepeque y en otros casos. Con imágenes e información de Alfredo Rodríguez, informó para laprensagrafica.com, Raúl Mercado.